hola a todos soy jose screen house tools y les doy la bienvenida en este 2019 iniciando con este pequeño quick tip donde veremos el wiggle la expresión wiggle y cómo la podemos usar en loop vale ya lo vamos a ver así que bienvenidos a este quick tip de screen house tools bien tengo aquí una escena muy sencilla voy a explicarla rápidamente tengo elemento y voy a entrar aquí a la mente y y les voy a mostrar que lo que tengo tengo un grupo donde está el techo bien y el suelo y en el grupo 1 tengo aquí simplemente una cajita un box le agregué una textura metálica nada extraño y al cielo y el suelo les active el modo mirror surface para que reflejara la cajita vale nada extraño ok y aquí afuera tengo dos luces simplemente para reforzar la cajita y tengo un background esto es totalmente negro mis láminas las que tengo como techo y suelo les agregué aquí en render settings un foc lo active 100% y le bajé un poco para que no se viera el final si no tuviera un poco de degradado vale no es más bien una cámara ahí la tengo y lo que vamos a aplicar ahora es simplemente un wiggle voy a aplicarlo tecla r para abrir la orientación tecla alt sostenida clic aquí para abrir el panel el espacio para escribir nuestra expresión wiggle abro y cierro paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a colocar dos coma 10 vamos a ver que tenemos ok ya tenemos una expresión listo estoy a bajarlo a uno recuerden que este primer número es la frecuencia y este segundo número es la amplitud listo y lo tengo voy a dejarlo en 20 ok dejemos en 10 listo y también tecla p para abrir la posición y clic derecho para separar las los ejes listo en este caso voy a utilizar el eje z tecla alt sostenida clic aquí y creo nuevamente un wiggle este juego lo vamos a dejar en 2 coma 200 de amplitud para que nos haga un zoom podemos dejarlo un poco más rápido vamos a aumentar la frecuencia 5 creo que ya está muy rápido vamos a dejarlo en 3 bien como vemos ya está este esta expresión que nos hace ese efecto de movimiento aleatorio pero selecciona aquí cámara dos veces tecla e y abro sólo expresiones vale pero tenemos un problema y es que cuando vuelve a comenzar la secuencia hay un brinco lo ven hay un corte en la animación y eso lo que queremos corregir bien eso lo vamos a lograr con una nueva expresión voy a subir eso por acá y aquí la tengo esta expresión la van a encontrar en la descripción de el vídeo abajito entonces la pueden copiar y utilizar listo es simple no voy a entrar en detalles porque estamos entrando en otro mundo totalmente diferente y grande que es el sistema de programación que maneja after effects así que no no vamos a entrar en detalles esto es un quick tip y vamos a hacer esto muy rápido lo que nos interesan son estos tres parámetros listo frecuencia ya ya se los había mostrado anteriormente amplitud y look time ok así tal cual vamos a copiar esta expresión control c y vamos a pegarla en este caso vamos a pegarla aquí control b listo aquí la tenemos y acá también control c y aquí está listo voy a darme un poco 1 10 1 10 era lo que yo tenía 1 y voy a dejarlo aquí en 10 y acá lo tenía como 3 200 listo bien ahora el look time look time él lo va a interpretar por los segundos de mi composición en este caso tengo 4 segundos ok 4 segundos ok 4 segundos y eso es lo que voy a cambiar acá 4 en loop time y aquí también 4 en loop time ahí está voy a dar el preview ahora vamos a ver que ocurre y ahí está ahí está eso es ya no hay un corte ya la animación es continua bien ahí lo tienen y eso era lo que quería mostrarles listo copian y pegan la expresión completa y ya ajustan frecuencia amplitud y el look time son los segundos que dura la composición listo eso es todo chicos espero les sea muy útil a mí me ha servido muchísimo para todo esto de los visuals para DJs y para eventos en fin esto ayuda muchísimo listo eso es todo chicos no olviden visitar screenhousetools.com también suscribirse y activar las notificaciones porque en este 2019 venimos con muchísimos tutoriales en Element 3D After Effects y Cinema 4D así que suscríbanse suscríbanse al canal botoncito rojo y activen notificaciones soy José y nos vemos en una próxima oportunidad cuídense chao y chau 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 Gracias por ver el video.